Hola, bienvenidos a CECOTV. Soy Rebeca, muchos ya me conocéis de otros vídeos y directos y estoy aquí en CECOTV para ayudaros a amortizar vuestros productos CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento. Y también estoy aquí para que aquellos que no los conocéis todavía los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Comenzaré por Mambo, el robot de cocina multifunción que no solo cocina, también procesa los alimentos. Con sus 30 funciones y múltiples accesorios, somos capaces de elaborar cualquier tipo de receta de manera fácil y cómoda. Y qué mejor manera de conocer un robot de cocina que haciendo recetas en él. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal estáis? Saludos desde CECOTV, bienvenidos. Hoy, como ya os hemos avanzado, vamos a hacer un especial de cafés helados, cosas fresquitas que apetecen ahora en verano. Sois muchos los que a lo largo de estas emisiones a veces nos habéis consultado si en Mambo, Mambo 120-90, que es el robot que tengo aquí en este momento, es capaz de moler café. Y sí, Mambo 120-90 y el resto de modelos Mambo, entre sus funciones tienen la de moler y entre esa función de moler podemos moler granos de café. Así que voy a comenzar por este paso, moliendo café para luego poder hacer café en alguna de nuestras cafeteras CECOTEC. Sabéis que tenemos dentro de la pestaña de cocina cafeteras. Vale, bueno, pues siempre para moler jarra inox y cuchillas dentro de la jarra. Y aquí tengo unos 200 gramos de café. Bueno, pues simplemente tendremos que llevar las revoluciones del robot al máximo, a velocidad 10. Vamos a cerrar y vamos a hacerlo en modo manual. Pulsamos selector manual, velocidad, comenzaré un poquito por el 7. y subo a 10. Va a ser una ilusión hoy con mucho ruido. ¿Sabéis que Mambo tiene 30 funciones? Pues esta es la de moler. Bueno, aproximadamente un minuto para moler el café. De todas maneras, sabéis que siempre podéis abrir y observar. Yo lo voy a dejar ya en medio para no teneros aquí mucho rato esperando, pero vais a ver como solo en medio minuto y ya está completamente molido. Aquí lo podéis ver. Si lo tenéis más segunditos, pues la molienda será más fina. Y bueno, entre la cantidad de café CECOTEC que tenemos, aparte de las mega automáticas que tienen molinillo, que pueden moler ya mismas el café, también tenemos una de las baristas que también incorpora molinillo para moler el café en el momento, el resto, la mayoría, utilizan las espresso, utilizan café molido. Aquí detrás tengo una café licha, que es uno de nuestros modelos más compactos en diferentes colores y pues utilizan café molido. Pues ya sabéis que si tenéis Mambo en casa podéis comprarlo en grano. Es bastante más económico que comprarlo molido y molerlo vosotros en el momento. Así de esta manera lo tenéis también siempre con este aroma mucho más profundo que si lo tenéis ya molido, comprado de paquete. Bueno, pues yo anticipadamente a la emisión he ido haciendo cafés con café molido en café licha, que dispone de un brazo con dos filtros para hacer o una taza de café o dos. Si podéis poner dos tazas o una, o hacer un café largo o uno más cortito. Bueno, pues vamos a pasar ahora a empezar a hacer los cafés helados y me voy a ayudar de las batidoras de vaso o batidoras americanas. Tengo hoy dos modelos. El 1800, que es una batidora con jarra de vidrio templado. Tiene 1,8 litros de capacidad. Y bueno, voy a poner los ingredientes para hacer un café helado, ¿vale? Un café frappe, diríamos. Bueno, os voy a poner unos 150 gramos de café ya frío. Muy bien. Voy a poner un poquito de azúcar al gusto. Si queréis, podéis poner edulcorante, azúcar moreno, panela, lo que queráis. Y unos 50 gramos de leche. ¿Y qué vamos a incorporar más? Pues hielo. Vamos a poner unos 4 cubitos de hielo, que los tengo aquí. Voy a hacer poquita cantidad, ¿eh? Pero ya veis la gran capacidad. Y lo dejo aquí preparado, porque vamos a hacer bastante ruido. Y ahora os explico cómo los pondré los dos robots a la vez para que hagan el ruido los dos de una. Bueno, y aquí tengo esta otra batidora que ya es semiprofesional. Esta, en lugar de vidrio templado, es más ligera. Tiene 2 litros de capacidad, es decir, nos cabe un poquito más. Y es de tritán. Es un material libre de BPA y muy resistente, tanto el uno como el otro. Bueno, pues aquí vamos a hacer otro café helado diferente. Vamos a dar un poquito más de sabor. Vamos a hacer una especie de cappuccino latte. Voy a poner en este caso unos 100 gramos de café ya frío. En vez de leche voy a incorporar nata, aunque podréis hacerlo también con leche. Aquí tengo 50 gramos de nata. 40 de leche condensada. Aquí ya no nos hará falta azúcar, pues ya le damos el dulce con ella. Vamos a poner también un poquito de vainilla líquida, extracto de vainilla. Podéis un poco poner lo que queráis. Yo he hecho una receta que me gusta, pero podéis adaptarla como queráis. Y un poquito de canela voy a poner yo también. Y lo mismo, vamos a poner hielo. Pongo un poquito más. Pues otros 4 cubitos de hielo. 400 también dependiendo de cómo os guste a vosotros de fuerte. Y ahora, estas batidoras de vaso disponen de varias funciones ya preconfiguradas. A ver que cierre bien. En el caso de la 1800 voy a utilizar la función de picar hielo, la función ice. Entonces le voy a dar y estará durante un minuto haciendo lo que es este café helado. Y aquí voy a utilizar la función de smoothie. En ambas tenéis smoothie y picar hielo. Vale, pues entonces voy a darle al tiempo. Asusta, pero ya está. Y aquí vamos a darle al tiempo. Vale, aquí. Bueno, y voy a ir preparando las tajitas. Como os he dicho, es una edición con mucho ruido. Un minutito aproximadamente dura. Lo paro para no teneros aquí alargando porque como hemos puesto poquita cantidad, pues en realidad ya está totalmente hecho. Y ahora os voy a dar una última idea de cómo hacer un café con hielo. Y simplemente es que previamente congeléis cubitos de hielo. Yo ya los tengo aquí congelados. Los voy a poner aquí. Cogéis una cubitera, hacéis café y los congeláis. Y añadiremos un poquito de canela si queremos. O cacao. Un poquito de limón. Un poquito de azúcar. Y añadiremos el café que tengo aquí preparado. Esto sería otra manera de tener café helado. En el momento simplemente con la previsión de tener congelados los cubitos con anticipación. Y bueno, pues vamos a sacar los frappés. La verdad es que la textura es como los que os podéis tomar comprados. ¿Veis? La espumita. Y muchísimo más económico hacerlo en casa porque, pues eso, lo tenéis, los ingredientes mucho más baratos que tomarlo por ahí. Y ahora vamos con la semiprofesional. Y bueno, os recuerdo que podéis ampliar información sobre cualquiera de los productos que hemos visto hoy aquí. Mambo 120-90, Café Licha, las batidoras de vaso 1800 y 2000 en los enlaces que tenéis debajo. Cualquier duda o consulta también, por supuesto, nos podéis preguntar en el chat. Y espero que os gusten, que los pongáis en práctica en casa, estos cafés helados que vienen muy bien ahora. Y también verano y además tienen propiedades, el café tiene propiedades antioxidantes. Si no tenéis ni ansiedad ni problemas de riñón, pues es bueno tomar café de vez en cuando. Y os espero en el próximo CKTV. Un saludo a todos.